La tercera, esta es la tercera vez que se va la luz Aquí en Allende Uy, Dios mío No he visto la última película de Spider-Man No he visto la última película de John Wick, bato Pero claro que ayer se disfrutó Drag Race México Ayer se lloró de la emoción Remini, se viene Y se viene fuerte Ay no, estoy bien emocionada Yo la más matraca Y si ustedes tienen HBO Por favor vean Ugly Este es un proyecto mexicano Que se nota que está hecho Con el Cora Y tu tía es la más pinche fan Puro pinche oglia La ven compa, let's go En la noche nos vemos en el escocés Vamos a estar bandita bien chida Que pueden ver por aquí Y nos vemos en la noche, va a estar bien chido Pero vayan, estoy probando material Y ya me voy de Monterrey En la noche nos vemos en la noche, va a estar bien chido